¡Hola, parceritos y parceritas! ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a crear nuestro propio mundo jurásico. ¡Acompáñenme! ¡Miren! Lo que necesitamos. Nuestro ayudante, la pala dinosaurio. ¡Pala dinosaurio! Bueno, parceritos, esta pala nos va a ayudar a coger tierra. Bueno, parceritos, acá traemos todo lo que necesitamos. Miren, uno, dos, tres. ¡Carrachachán! ¡Todos los dinosaurios, parceritos! ¿Saben qué, parceritos? Menos, bla, bla. ¡Más pum, pum! ¡Vamos! ¿Y qué necesitas para hacer tu propio mundo jurásico? ¡Ja, ja! Muy sencillo. ¡Tierra! Bueno, parceritos, como yo ya la tengo... Entonces, ¡vamos! ¡Sí, vamos a hacerlo! Jerónimo, ya terminaste de colocar la arena. ¿Ahora qué sigue? Obviamente, los dinosaurios. ¿Qué sería un mundo jurásico sin dinosaurios? O sea... ¡Nada! ¿Cierto, Dinofeo? ¿Y cómo me dijiste? Dinofeo. Así que empecemos a colocar los... ¡Dinosaurios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dinosaurios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Y que activen la campanita ¡Wow! Activen la campana ¡Yoshi! ¡Wow! Me gusta mucho como quedó tu mundo ¡Cierto! ¡Urásico! ¡Muy hermoso! Eso merece una campanita Y suscríbanse ¡Wow! ¡Qué belleza de mí! ¡Urásico! ¡Qué lindo! ¡Qué creatividad! Y tiene muchos dinosaurios ¡Qué hermosos! Solamente como le digo Faltaría más Más tierra para Para hacerlo más grande Sí Un mundo jurásico ¡GIGANTE! ¿Y qué más falta? Obviamente ¡El dino transportador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yónimo! Ese es su trailer Transportador de dinosaurios ¡Yo veo! ¡Mira! ¡Wow! Está muy épico Y muy bonito Y ahí van los dinosaurios ¡Dinosaurios! ¿Y para dónde los llevas? Obviamente Para el mundo jurásico ¡Ok! Ok ¡Ya! ¡Aik! ¡Ay! ¡Ya! ¡Oh! No, no. Jerónimo, ¿ya terminaste tu mundo jurásico? ¡Por supuesto que no! ¡Tengo una sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sorpresa es? ¡Son unos Monster Trucks de dinosaurios y unos Trucks de dinosaurios! ¿Me los enseñan? ¡Por supuesto! ¡Parceritos y esa es la sorpresa! ¡Dino! ¡Surprise! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Wow, parceritos! ¡Muy bonitos! ¡Bam, bam! Este café me parece pero un oscuro y una pregunta, ¿esos dos no son iguales? Sí, son los míos. No salieron repetidos. ¡Ay! ¡Me salieron repetidos! Y vea, aquí hay una, un Truc, un Truc con cara de T-Rex. Un Truc con cara de T-Rex. ¡Wow! Y tienes un tráiler T-Rex. Y estos son Monster Trucks. ¡Sí! ¡Minis! ¡Minis! Así que vamos para el mundo Jurásico. ¡Vamos! ¡No! ¡No! T-Rex. 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 Bueno, parceritos Espero que les haya gustado mucho este video De... El mundo jurásico Y activen la campanita Eso es lo más importante que hay en el mundo Bueno, parceritos Yo soy Geránimo One y me despido Bye, bye Y me voy a quedar un rato jugando Bueno, parceritos Bye, bye Y yo te dije ¿Qué me dijiste? Te dije que me dieras pan Pero si yo no tengo pan No me importa Oigan, ustedes ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué no tenía pan? ¿Y qué es eso? Comida Pero si no pan no existe Pero si los dinosaurios no comen pan No es que en esa época no habían pan Oye, permiso ¿El qué? No, la caja T empieza a del 2011 ¿Qué me pasa? Tema Tema Hielo ¿Con qué repente están Quien Quien ¡Gracias!